hoy haremos un organizador de joya casero utilizaremos cartón empezando midiendo 18 centímetros por 23 centímetros esta será la parte principal donde colgaremos los collares dibujamos otro cuadro 2 centímetros dentro formando un marco ahora recortamos el cuadro y nos quedará así luego haremos unos pequeños cortes para eso marcamos medio centímetro luego un centímetro y después nuevamente medio centímetro así repitiendo el proceso hasta llegar a 7 espacios después marcamos a un centímetro de profundidad para hacer los huequitos usamos el cúter y doblamos las tiritas antes de cortar los pedacitos de esta forma los huequitos quedarán como dientes de serruchos pero cuadrados ahora seguimos con la base tomamos otro cartón y cortamos tres pedazos de 10 x 18 centímetros junto con tres tiras de cartón de 18 x 3 centímetros luego pegamos todas las piezas con silicona para que se vean más gruesas como si fueran de madera después hacemos otra base de una sola pieza de 14 x 18 centímetros donde reposarán las otras partes a continuación pegamos tiras de cartón alrededor de las piezas para darle un toque más estético luego forramos con vinil adhesivo de su preferencia cubrimos todas las piezas excepto la base de una sola pieza ya que las otras partes forradas reposarán sobre ella y así ahorramos material ahora forramos el cartón principal donde irán los collares usamos tiras de vinil para forrar las puntas de cada extremo luego forramos todo el contorno y con y cortamos un pedazo de vinil de 18 x 26 centímetros marcamos un marco a 2 centímetros dentro trazamos y cortamos dejando solo el borde ahora lo pegamos giramos y doblamos los pedacitos sobrante hacia atrás justo lo que están en los dientes de los extremos y para la última parte tomamos foamy escarchado lo medimos y lo pegamos doble según el gusto ahora si lo colocamos en la base y ahí está firme como si fuera de madera ahora pondremos los collares y las joyas y con eso amigos nos despedimos no olviden suscribirse comentar preguntar darle like y compartir gracias hasta pronto